Mami, me tropecé, me tiré la rodilla y no me siento bien No te preocupes que mami está aquí para sanarte Con un pequeño parche y un besito en la frente Te vas a mejorar, ahora todo está bien Papi, hoy me golpeé, me duele la cabeza y no me siento bien No te preocupes que papi está aquí para sanarte Con un pequeño parche y un besito en la frente Te vas a mejorar, ahora todo está bien Amor, ay me golpeé, me martillé el dedito y no me siento bien Amor, no te preocupes que ya estoy aquí para sanarte Con un poco de hielo y un besito en la frente Te vas a mejorar, ahora todo está bien Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Emoramos feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Pereceamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Pereceamos todos! ¡Cumpleaños feliz!